qué tal caballeros cómo están bienvenidos a otro vídeo me presento para los que no me conocen yo soy fer oigan el día de hoy me encuentro en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara para los que no conocen este lugar en la descripción del vídeo les voy a estar dejando toda la información como pueden ver no me quito yo mi cubrebocas casi para nada ya que nuevamente la situación se está poniendo crítica así es de que hay que poner cada quien de su parte su granito y no dejar de usar el cubrebocas es muy importante caballeros damas quien me esté viendo hay que ponernos las pilas para que navidad pasemos una navidad en familia oigan pues vamos a continuar este vídeo como que continuar a empezar amigos vamos a empezar este vídeo mostrándote este precioso rabón hay muchas opciones aquí las van a encontrar ya van a estar viendo ustedes miren este enorme camión qué bonito está este es modelo 2002 y aquí yo voy a leer el letrero que tiene porque obviamente no alcanzó para ponerles ahí la pantalla de cercas modelo 2002 este trae el motor dt 466 este es automático como que automático fer así es amigos este es un rabón ya legalizado como sabemos pues son estándar verdad pero mira aquí tenemos este automático a la mejor hay quienes así lo buscan para más cómodo más práctico llantas miren semi nueva sus llantas muy buenas doble tanque de diésel vamos a ver aquí rapidito lo que te interesa caballero para que veas mira estas otras llantas prácticamente nuevas también qué te parece la parte del chasis muy muy bien algo que me gustó de este camión miren la plataforma no sé cómo se llame esta pieza que es para carga para subir muy práctico para la hora de cargar para que el personal pues no se vaya a lastimar y para ahorrar tiempo sobre todo verdad pues miren ahí están viendo su estructura de muy buenas condiciones no está dañado ahí lo estás viendo mira de muy buenas condiciones nos vamos a ir rapidito para mostrarte varias opciones sus baterías semi nuevas ahí lo estás observando sus frenos de aire el precio fer amigos 355 mil pesos número de contacto 33 29 19 22 58 y miren caminando aquí tenemos esta otra opción este camión es también americano ya legalizado este camión creo que está enfocado únicamente para cierto tipo de negocio caja refrigerante o refrigerada aquí trae su sistema aquí me comentan a ver vamos a abrirlo miren qué te parece aquí es donde tú vas a conectarte a la corriente de luz y lo vas a dejar me comentan que estos los dejan toda la noche conectados a la luz o en el día depende en la hora que se vaya a transportar la mercancía verdad para que todo el compartimento quede refrigerado y así puedas trasladar tu producto como puedes ver viene en secciones ahí ves la gran variedad creo que es para poner aquí un producto otro producto allá de este lado tenemos otro compartimento mira otro producto aquí más arriba creo que con esa finalidad está hecho esta caja verdad algo así como para a la mejor no sé un negocio de pastelería de helados cosas que necesitan estar refrigerados mariscos que se yo en fin creo que el que tiene negocio y ocupa un vehículo de estos pues va a saber darle el uso indicado este modelo 2008 automático también frenos de aire número de contacto 33 29 19 22 58 por este están pidiendo 429 mil pesos ahí tienen esta opción este es internacional y miren vamos a seguir caminando aquí hay tres toneladas que hay más camioneta en esta sección del tianguis del tapatío se van a encontrar puro vehículo pesado es el último la última área de aquí del tianguis aquí está otra tres toneladas y miren como ahora estamos enfocados en buscar vehículos de trabajo pesado aquí está esta plataforma internacional modelo 2004 estándar por este están pidiendo trescientos cuarenta y cinco mil pesos muy buenas llantas hasta ahorita los que te he mostrado las llantas mira no vas a batallar sin ningún problema igual aquí aquí estás observando su parte de la plataforma para que veas a ver qué te parece es de tu agrado tú ocupas un vehículo de este de estas características plataforma para trasladar a la mejor aquí este cosas pesada pues no sé hasta maquinaria aquí le puedes poner arriba un vehículo versátil ahí tienen esta opción y vamos a seguir caminando mira de este lado está este cabina chasis por este están pidiendo trescientos veintinueve mil pesos ya está listo para que tú le montes la caja de tu necesidades caja seca una caja refrigerada o porque no hasta una pipa verdad miren las llantas nuevamente muy buenas aquí estamos viendo un poco a detalle la parte de atrás el piñón creo que así se llama verdad ya saben que yo no soy conocedor amigos así que si me equivoco ustedes ahí burlense de mí en fin ya estoy acostumbrado internacional miren el dt 466 ahí tienes otra opción el mismo número de contacto para que llames y preguntes modelo 2003 y mira de este lado aquí está otro cabina chasis este es modelo 2010 diesel internacional el número de contacto 33 18 86 79 21 el precio de contado 399 mil pesos posible cambio y te facturan con iva algo muy bueno que a veces tú necesitas y requieres para tu negocio no también muy buenas llantas estás viendo un poco a detalle qué te parece vamos a hacer mande comprado en agencia nacional y mira de este lado acá está otro este rabón este es modelo 2006 qué precio tiene patrón este 399 399 y frank linea hoy ya escucharon aquí el caballero está me está ayudando con la descripción qué te parece y mira vamos a continuar mostrándote más camiones allá está otro rabón vamos para allá este es un rabón caja seca miren muy buena toda su caja de por cierto ya ven que cuando los choferes son malitos ponlas golpean esto está impecable este camión este rabón es modelo 2004 es automático freight liner motor mercedes 906 y este precio precio 395 mil pesos amigos 395 mil pesos nuevamente te hago mención de las llantas que todos los camiones que te estoy mostrando mira llantas como deben de ser para carretera no y revitalizadas creo que si se le llaman este también cuenta con rampa automática ahí lo estás observando una excelente opción y mira de aquí me voy de este lado para mostrarte más bueno rapidito rapidito a ver de este lado está este torto miren peter build modelo 2007 10 velocidades este es de 20 toneladas el que te son cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos este obviamente mira estos enormes tanques para llenarlos de de chocomil la diferencia de los otros que eran más pequeñitos verdad este si está enfocado para darle duro a la carretera sus llantas buenísimas todas misma marca mismo desgaste bien muy buenas llantas a miren adicional este también cuenta con su este plataforma ahí déjenme en los comentarios díganme cómo se llama esta chingadera que no sé necesito aprender vean aquí aprovechando que lo tienen abierta se ve muy buenas condiciones no se ven maltratadas las paredes el piso también en muy buenas condiciones pues ahí tienen esta opción que les parece y de aquí pues miren ahora me voy a girar de este lado para mostrarte este termo qué tal buscas uno con termo king aquí está este desconozco la capacidad nada más dice te mil no sé qué capacidad sea el termo lo que sí este digo ha de ser como de toneladas 12 toneladas creo modelo 2013 motor max force este es automático caballeros muy buenas llantas también por cierto y también cuenta con plataforma en la parte de atrás para la carga otra excelente opción mira qué tal que también trae unos enormes tanques de diésel vean excelente puro aluminio a todo dar para tirarle y tirarle kilómetros en la carretera verdad de este lado miren aquí está este internacional modelo 2011 estándar 10 velocidades este no sé cómo se llama creo que les llaman mula igual si me equivoco regáñame búrlate mira qué tal cortito ahí está su quinta rueda sus llantas que te parece precio de este no me dieron el precio fíjate pero llama el mismo número que te estoy dejando en pantalla para que pidas más información y mira otra opción otro termo este cuenta con el termo king marca carrier el otro era otra marca este es más conocido al menos aquí en méxico también es muy buenas condiciones buenas llantas modelo 2008 por este están pidiendo 435 mil pesos ahí tienes esta opción 435 mil pesos el termo aquel que está enseguida del amarillo no recuerdo si te di el precio por aquel piden 555 555 aquel y este 435 ambos son termo y mira aquí tienen este otro camión Ford doble cabina es para el mismo número que te estoy dejando si es un f750 super duty para que llames y preguntes como pero ya como no me quiero entretener no quiero alargar mucho este vídeo pues aquí me estoy yendo ya más rapidito verdad miren aquí tenemos esta otra opción este chasis cabina un doble eje en la parte de atrás por ahí les mostré unos con un solo eje un freight liner no tiene el modelo pero si te interesa este llama pregunta todo lo que quieras saber al mismo número y por último vamos a brincar estas de tres toneladas de tres toneladas ya ahorita les haré otro vídeo de puras tres toneladas con este cerramos el vídeo este es un internacional modelo 2012 motor max for automático también y pues el mismo número caballero llama pregunta toda la información que necesites saber ahí tienes todas estas excelentes opciones que te parecieron recuerda que todos estos vehículos los vas a encontrar aquí en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara aquí vas a encontrar abierto toda la semana quieres venir a ver un vehículo de estos que te estuve mostrando vente el lunes martes el día que quieras en la mañana en la tarde no importa pero de preferencia llama antes de venir para que esté aquí la persona esperándote y mostrarte el vehículo de tu interés prenderlo checarle compresión al motor lo que tú quieras saber documentación pues mira ahí tienes estas excelentes opciones ya con esto damos por finalizado este vídeo espero que haya sido de tu agrado yo me despido nada más les pido que le des like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoya mucho para mejorar el contenido de este canal yo no soy campechan y ando y los invito a ver mis otros vídeos